Karina Masako, la líder del programa de América TV, la periodista Karina Masako Malek Elbacha, el hijo de Karina Masako. Estuvo en el podio de Fórmula 4 Nueva Generación revelaron el verdadero motivo por el cual Karina Masako abandonó la. Conducción de Alatar de Rocío Marengo arremetió contra Karina Masako y aseguró que le pidió pauta a Eduardo Ford. Pamela David y Karina Masako dieron su opinión sobre el cruce entre Flor de la Quinta y Lucas Bertero Noticias. José López, la reinserción social del profesor Bolsos Marie Claire Wellness, las tendencias de bienestar de las celebridades que podés adoptar. Karas Lauti Graham habló sobre la China Suárez y su supuesto romance con Marco Shinoukio para brisas, y un da piensa en la segunda generación de Santa Cruz. Compartí esta nota Karina Masako se tomó unas vacaciones y se alejó un rato de su ciclo. A la tarde. Junto a su marido, Omar Elbacha, la conductora protagonizó una romántica escapada a Italia y Francia. La líder del programa de América TV analizó cada detalle de sus destinos y partió junto a su pareja, dejando atrás a Malek. Su hijo. Sin embargo, Karina no se olvidó de sus seguidores y compartió con sus miles de seguidores su travesía por Mónaco y Saint-Tropez. En las imágenes que posteó la periodista en su cuenta oficial de Instagram se la pudo ver posando en una. Costa Rocosa en un puerto lugareño y también compartió una foto junto a la modelo internacional Ashley Graham, a quien se la cruzó en su viaje. Pero eso no fue todo, ya que Karina Masako también subió una foto junto a Omar Elbacha, donde se los veía muy acaramelados en una playa europea. Además, la conductora subió un vídeo donde se los podía ver a ambos en un lujoso yate. La pareja de la conductora es un reconocido empresario. Pero su gran pasión es el automovilismo. De joven solía correr kartings y siempre se mantuvo vinculado a ese mundo. Incluso llegó a participar de distintas categorías internacionales. El hijo de Karina Masako y Omar Elbacha planea seguir los pasos de su padre. Malek es un fiel amante de los autos y tiene pensando probar suerte en la fórmula metro o en la fórmula nacional. JCC.